Portugal forma parte del ADN brasileño. Sus conquistadores llegaron hace cinco siglos a estas tierras y desde entonces el idioma une a los dos países. La derrota de la selección portuguesa frente a la disciplina alemana se vivió con decepción por la numerosa comunidad lusa, platos de bacalao típicos y músicas tradicionales para ahuyentar el mal de ojo. Estoy espantando el mal de ojo. Vete de aquí mal de ojo, vete envidioso. Deja que nuestra Portugal juegue, deja que nuestra Portugal gane. Sin embargo, el mal de ojo parecía estar instalado en el equipo de Cristian Ronaldo desde el inicio del partido, cuando empezaron a lloverle los goles uno detrás de otro. Llega el minuto 45 y resulta inevitable hacer un primer pronóstico pesimista. Algunas decisiones polémicas del árbitro. Pero Portugal estaba jugando bien al principio y ahora tiene más dificultad con este 3 a 0, pero vamos a continuar animando porque la esperanza es lo último que muere. Está todo mal. Portugal tiene que ganar con goles de Cristiano Ronaldo. Sin sus goles no hay Copa del Mundo. Falta que él haga su trabajo. Los más viejos se resisten a caer en el derrotismo y acuden a la música tradicional para subir los ánimos del público. El partido sigue su curso y el segundo tiempo no hace más que certificar, con un cuarto gol, la estrepitosa derrota. La de Portugal es una bandera importantísima en la historia de Brasil y de hecho aún son muchos los emigrantes de este país presentes en Río y en otras ciudades de este país. Por eso, cuando juega la selección de Paulo Bento, la afluencia y la atención es masiva, como en este centro comercial de la zona norte de Río, donde la derrota portuguesa de hoy se ha sufrido más que en cualquier otro lugar. Sentimiento de tristeza por haber perdido. Podría haber sido un partido diferente, pero sigamos adelante y creemos en la clasificación. Muy triste es porque la comunidad brasileña en Brasil esperaba un buen resultado de Portugal, pero este es el primer partido. Se trata de un fatídico arranque para la selección portuguesa y sus compatriotas. Una derrota vivida, además, en tierra brasileña, donde muchos soñaban con una final Brasil-Portugal. CNN, Francho Barón, Río de Janeiro.